Música Coasar TV, las noticias en breve Sin solución continúa este martes la negociación entre la CENTE y el gobierno del estado para destrabar el conflicto que mantiene en paro de labores desde hace 22 días gran porcentaje de las escuelas de básica en Michoacán El secretario de gobierno Jesús Reina informó que este martes por la tarde se reunirá nuevamente con la dirigencia de este sindicato A este día permanecen cuatro lesionados, dos de ellos graves, en hospitales de Morelia y Uruapan como saldo del accidente carretero registrado la semana pasada en ese municipio aguacatero El secretario de salud Rafael Díaz dijo que el menor de cuatro años que permanece internado en el hospital infantil de Morelia es uno de los más graves ya que sufrió traumatismo cráneoencefálico que lo mantiene en terapia intensiva e intubado En los primeros seis meses de este año han muerto en Michoacán nueve mujeres a consecuencia de embarazos prematuros Algunas de ellas llegan a concebir un hijo a los 13 años de edad informó Rafael Díaz, secretario de salud Autoridades de la Universidad Michoacán y líderes de casas del estudiante iniciaron negociaciones para evitar tomas a dependencias universitarias con motivo del ingreso a la universidad por parte de alumnos que eventualmente no cumplan los requisitos Rubén Omar Romano, director técnico de Monarcas Morelia informó que Jefferson Montero, Rodrigo Salinas y Carlos Morales Nuevos refuerzos del equipo Puré Pecha estarán dentro del cuadro titular para el torneo Apertura 2012 La reforma energética que propone Andrés Manuel López Obrador impactará en el crecimiento de la industria del ramo y en el poder adquisitivo de los mexicanos afirmó el diputado federal del PRD, Mario Di Constanzo El aumento de empleos y la promoción turística son la finalidad del corredor turístico que se ha instalado en el municipio de Rongarícuaro, Michoacán Hay más de 40 comercios construidos con material ecológico que ofertan comida típica y artesanías Este pueblo está ubicado a 17 kilómetros de Pátzcuaro y a una hora de la capital michoacana Es necesaria la reforma a la ley orgánica del Congreso del Estado Coincidieron los diputados del PRD, Selene Vásquez y Cristina Portillo Indicaron que trabajarán en dicha reforma Destacaron que impulsarán sanciones económicas para los diputados que no asistan a las sesiones pues es obligación de los legisladores de vengar la dieta que reciben mensualmente Coasar TV, las noticias en breve